el evangelio de mateo vamos a mateo capítulo 8 vamos a seguir estudiando y conociendo lo que el eterno tiene para nuestras vidas y bueno pues hablamos acerca de pues este ministerio vamos a llamarlo así público que Yeshua empieza a desarrollar no tuvimos unas sesiones sumamente enriquecedoras en el sermón del monte decía que era tan precioso este tiempo que personalmente me hubiera gustado no bajarme no hubiera sido maravilloso quedarnos allá arriba a los pies del maestro escuchando su Torah pero bueno pues ahora sí que hay que bajar a la realidad y Yeshua pues baja obviamente y se enfrenta hacia la situación inevitable pero también a lo que fue llamado y esto pues nos enseña muchas cosas nos enseña que Yeshua tenía una misión sabía que tenía una misión un propósito al estar en la tierra iba a aprovechar al máximo pues cada momento cada día para manifestar la voluntad de Dios y reflejar al Padre entonces creo que eso es un llamado que que tú y yo tenemos eso no hay excepciones no hay un ministerio de eso nuestro llamado como hijos suyos como discípulos también es aprovechar cada momento de nuestra vida para servirle y para hacer algo por los demás entonces pues eso es lo que va a hacer Yeshua en el capítulo 8 empezamos con una serie de sanidades y pues hoy hay tanta gente enferma no que parece hasta cierto punto no digo que irrelevante no pero la enfermedad es parte de la vida eso tenemos que aceptarlo tenemos que reconocerlo la enfermedad es un proceso que también Dios usa con con una gran cantidad de propósitos y vemos sin duda que cuando Yeshua realiza ciertas sanidades el propósito de la enfermedad se empieza a aparejar con el propósito de la restauración y de la sanidad entonces bueno pues algunos somos un poco obsesivos y nos preguntamos por qué me pasó esto por qué me enfermé porque esto que me quieres decir y bueno pues yo les puedo decir personalmente creo que a veces Dios sólo calla y dice espera no y todo tiene un tiempo y vimos sanidades por supuesto extraordinarias como la del leproso como la de un siervo que ni siquiera se encontraba físicamente ahí sino el centurión manda a alguien y Yeshua única y únicamente a través de su palabra es capaz de restaurar no después vimos la no voy a decir controversial no pero pero la sanidad de la suegra de Pedro este y detalles así que nos deja ver Mateo como un buen judío observador y guardador por supuesto no en detalles como dice que Yeshua tocó la mano de esta mujer lo cual rompe paradigmas dentro del judaísmo hoy Yeshua no encajaría como un rabino en muchos sentidos porque rompería la laja o sea estaría quebrantando ciertas cuestiones alágicas que bueno no es una cuestión de bueno o malo no no lo quiero ver de esa manera simple y sencillamente es que lo hacía de esa forma no y bueno pues ahora en el versículo 18 me gustaría que me acompañaras Mateo capítulo 8 versículo 18 fíjense después de haber estado sanando dice antes toda la noche y pues esto debe de ser agotador o sea también tenemos que analizar no es cada pasaje y verlo en este plano y darnos cuenta bueno pues Yeshua está sin duda cansado no y dice el verso 18 viéndose Yeshua rodeado de mucha gente mandó pasar al otro lado ok pues al otro lado de donde la situación es que están en el mar de Galilea que bueno el mar de Galilea es realmente un lago se le conoce así tiene alrededor de 21 kilómetros en una de las secciones que se considera más largas y bueno pues no hay como un consenso no exactamente donde cruzó Yeshua pero pues no es una región tan tan grande como para más o menos hacer los cálculos Capernaum pues es una ciudad totalmente identificada y bueno pues la pregunta por supuesto también que nos hace reflexionar es por qué moverse de pronto no por qué irse porque si las cosas aparentemente están funcionando en el sentido de que bueno pues hay sanidades la gente va con sus enfermos con sus endemoniados restaura a todos yo creo que cualquiera podríamos decir que eso es un éxito ministerial pues esto lo comento como pastor porque generalmente en institutos o como que en las viejas escuelas no te te hacen pensar que que cuando un pastor tiene una iglesia llena o suceden cosas así pues pues es como el éxito no es como lo que cualquiera quisiera sin embargo aquí vemos que Yeshua de alguna manera rompe otra vez este pues este esquema de ministerio por decirlo así y dice bueno pues hay muchísima gente está llegando por multitudes no dice vamos a levantar ofrendas o sea vamos a ver que si no o sabes que pues hay que ponerse de vida a todos chavos este tú te vas a esta región y toda esta otra región y y entonces este no simplemente él dice hay que moverse no de alguna manera el movimiento siempre representa la vida no lo lo que no se mueve estático tiende a morirse pero lo que tiene vida tiene movimiento y así es la vida la vida es movimiento la vida no es siempre estar en el mismo lugar y quedarse en el mismo lugar entonces bueno buscando por otro lado la cuestión un poquito más lógica digamos de por qué moverse bueno la gente podía ponerse impetuosa también por el tema de las sanidades y luego única y exclusivamente buscar solo a Yeshua por eso y yo creo que hasta el día de hoy ese es la tal vez la como llamarlo el perfil más ocurrido acerca de la figura de Yeshua o de Jesús o de Jesucristo porque bueno pues cualquiera de la imagen el término que se use finalmente Yeshua o Jesús es invocado para traer sanidad para traer restauración pero yo creo que es importante que analicemos y nos demos cuenta como estos detalles nos muestran que no es la única razón por la que debemos de buscar a Yeshua si nuestra fe sólo está esperando recibir algo no es una fe genuina y es como decimos no es un amor puro no es un amor genuino no un amor que sólo busca recibir no es realmente una relación sana y creo que bueno podría ser una de las razones por es que Yeshua dice vámonos no hay que movernos otra razón a lo mejor más si ustedes quieren verlo así humana no digo que sea esta pero pues finalmente después de estar atendiendo todo el día a gente con sus problemas con sus enfermedades con muchas cosas pues llega un momento en que dices ya estoy cansado y necesita de alguna manera salir de este de esta situación y entrar a la presencia de Dios y yo creo que eso es algo que tú y yo también necesitamos bueno me incluyo también por momentos no de ponerte una pausa y acercarte a Dios otra vez y finalmente pues una tercera razón era que bueno pues era tiempo de llevar la palabra a otros era tiempo de llevar la sanidad a otros lugares no podías quedarte en un solo lugar entonces decía Yeshua podríamos pensarte en una agenda no y él iba a tratar de aprovechar al máximo ese tiempo así que aprovechemos este tiempo aprovechemos cada oportunidad busquemos a Dios no sólo por lo que nos pueda dar seamos honestos en nuestra relación con él y demos cuenta no hay problema en pedir sanidad él nos ama y él desea lo mejor para ti para mí pero no podemos basar una relación sólo en lo que me das entonces pues la otra razón es no sabemos con exactitud no y entonces bueno dice el verso 19 dice aquí y vino un escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas Yeshua le dijo las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos más el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza es una respuesta muy peculiar sin duda no este muy pues vamos a decirlo así muy típico de de la cultura hebrea de los profetas de contestar con aspectos de la naturaleza agrícolas aspectos que realmente eran sencillos no a nosotros hoy en occidente pues creo que a lo mejor ni los zorros hemos visto en la vida real no pero o las guaridas de los zorros pero bueno se entiende de alguna manera y vamos a ver que son dos casos de personas que intentan seguir a Yeshua este es el primero en el que aparentemente se deja llevar por la emoción no estas palabras suenan increíbles no estas palabras maestro te seguiré a donde quiera que vayas bueno pues si a mí me dijeran eso yo me pondría a temblar y no me gustaría este porque pues no imagínate que confianza no a dónde vas a llevar a la gente no entonces esto suena muy definitivamente emocional entonces pensemos en la situación Yeshua acaba de hacer tremendas sanidades acaba de hablar como nunca nadie habló con una autoridad que ninguno había enseñado o sea un digamoslo así un discurso perfecto y pues empieza a haber gente y entre ellas no es cualquier persona es una persona en particular que se le describe como un escriba y bueno pues los escribas eran también fariseos por lo general prácticamente todos algunos eran como se les llama doctores de la ley el escriba no nada más era una persona que se dedicaba a hacer la transcripción de la Torah sino se consideraba bueno una persona con un cierto digamos renombre social o sea tenía un estatus social eran personas con respeto por la sociedad y fíjense aquí no vemos que esto sucede antes de que se suba a la barca no entonces siempre hay un emocionado no yo creo que todos hemos yo me incluyo lo digo por mi mejor experimentado momentos de suma emoción en la que a lo mejor levantamos las manos o nos hincamos y decimos dios esta es mi vida haz lo que tú quieras y no te voy a fallar te voy a seguir lo que tú me pidas en fin no como amor eterno entonces no está malo porque bueno pues tenemos emociones pero aquí en este caso Yeshua y su respuesta sumamente sabia y sumamente aterrizada y lo que entre otras cosas le dice mira piénsalo por qué porque por lo general un escriba era un fariseo como les decía sí y tenía un ingreso estable y tenía una vida estable llegar a ser un maestro de la ley o un escriba requería de muchos años no era una cuestión de me tomé un cursito ahí en facebook y este y saqué mi diplomado no no o sea eran años y años de dedicar a ese aspecto y bueno pues era gente rica entonces la expresión de Yeshua tiene muchos sentidos porque por un lado es yo no tengo la certeza en dónde voy a estar el día de mañana la zorra sí la sabe sí pero yo no tengo un lugar fijo yo no tengo una estancia permanente y si tú decides seguirme estás dispuesto a seguir eso en su momento más adelante los discípulos y me parece que es Pedro el que como decimos en México se la canta directo y le dice nosotros hemos dejado muchísimo por seguirte o sea que vamos a recibir porque hay un costo de oportunidad siempre hay un costo no hay pues nada gratis lo único que que ni siquiera es gratis es el evangelio porque la salvación también tuvo un precio para nosotros no nos costó pero para el eterno sí entonces seguir a Yeshua tiene un costo y esto no tiene que ser de manera como veremos aquí tal cual literal pero si tomar una decisión que debemos pensar si estos discípulos que habrían de acompañar a Yeshua expondrían sus vidas tendrían que estar dispuestos a ser rechazados entre muchas otras cosas de acuerdo a la tradición cristiana todos los discípulos tuvieron muertes violentas no hubo uno solo que se retiró con paz y tranquilidad y que digo a lo mejor Juan en su momento en la isla de Patmos a lo mejor pero también hay historias acerca de lo mucho que padeció y yo no lo dudo porque es la historia de todos los profetas entonces Yeshua frena en seco a esta persona y le hace reflexionar y creo que a veces Dios también nos hace reflexionar no significa tirar todo en la borda para seguirle significa más bien saber en dónde quiere Dios que estemos y de qué manera quiere que le sirvamos y en cada cosa que nosotros hagamos podemos seguirle de acuerdo puede ser contador y en tu trabajo puede ser seguidor de Yeshua y puedes servirle a él puede ser pues no sé un abogado puede ser carpintero puede ser herrero puedes dedicarte a cualquier otra cosa si hay algo más Dios va a confirmar ese llamado pero no es pecado considerar que todo tiene un costo y en este caso era importante hacer reflexionar a esta persona no quiere decir que Yeshua no tuviera una casa literal y que se la pasara durmiendo en árboles no pero definitivamente si era habrían de vivir días tal vez en que no regresaran a su casa en que habrían que dormir o pernoctar en ciertos lugares o en caminos en que vivirían rechazos de muchas otras cosas entonces es diferente el seguir a Yeshua en un plan como un apóstol como Pablo y por eso es entendible que que Pablo era soltero yo sé que a veces eso no lo consideramos pero Pablo no era como tal un pastor de una congregación establecida Pablo por eso viajaba y por eso tenía esa libertad porque él mismo lo dice no el casado tiene cuidado de las cosas de su esposa y de cómo agradar a su esposa y a sus hijos y todo eso entonces no es que esté una cosa peleada con la otra pero si el punto aquí muy importante para todos es ok o sea quiere seguirme dice Yeshua considera sólo esta parte si no quiere decir que te va a dejar así en la calle tal cual pero si debes de estar dispuesto a despegarte muchas veces de cuestiones materiales si entonces esta cuestión de bueno la zorra tiene una guarida el ave tiene un nido tiene un lugar donde regresa tiene un lugar establecido tiene una estabilidad él en este sentido en este momento en su llamado no lo tendría entonces como que le dice sabes que pues igual y te quedas sin casa no y considera esa parte y la verdad es que si bueno cuando uno toma el llamado y el ministerio yo recuerdo que cuando me tocó tomar ese momento o esa decisión le dije a mi esposa nunca vamos a ser ricos entonces pues bueno era parte de lo que creo que Dios me había estado llamando y mostrando y que así sería no entonces bueno pues vamos a seguir leyendo el verso 21 y fíjense ahora viene otro discípulo porque se le llama discípulo no aquí lo describe como uno de los que estaba escuchando y como uno de los que sabía y uno de los que era discípulos dice aquí otro de sus discípulos le dijo señor permíteme que vaya primero y entierre a mi padre Yeshua le dijo sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos y generalmente se ve el contraste como que uno dice este se precipita se emociona anda diciendo que sí aleluya y ya luego ves a gente que ya sabes no primero en lo máximo y ya después pero perdidos en la calle de la amargura entonces aquí aparentemente es lo contrario yo creo que tienen un vínculo en común y ahorita lo vamos a analizar no y esto es algo curioso que se ha analizado de otras maneras porque si tú recuerdas en primera de reyes capítulo 19 además vamos a leer es un pasajito nada más que está en primera de reyes capítulo 19 del 19 al 21 pero aquí lo voy a agregar primera de reyes 19 del verso 19 al 21 muy bien bueno a ver si espero que ya estén todos ahí vamos a leer lo que dice primer reyes 19 dice partiendo él de allí halló a Eliseo hijo de Zafat está hablando de Elías que araba con dos seyuntas en delante de sí y él tenía la última y pasando Elías por delante de él echó sobre el sumanto entonces dejando de los bueyes vino corriendo en pos de él y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré y él le dijo ve vuelve que te echo yo y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes cosió la carne y lo dio al pueblo para que comiese después se levantó y fue tras Elías y le servía como que este pasaje y lo comento porque se ha contrastado no justamente con este de cierta manera así como un argumento contrario no a la enseñanza de Yeshua como desacreditándolo como diciendo oye pues qué mal no o sea Elías le permite a Eliseo cumplir una mitzvá que es sumamente importante que es honra a tu padre y a tu madre y es honrar a los padres bueno pues tiene muchísimas acepciones entonces cómo es posible que Yeshua no le permita a este varón simplemente llevar a cabo la sepultura de su padre suena pues poco sensible suena con muy poca compasión pero vamos a ver un poquito más o analizar a qué se refiere Yeshua con estas expresiones en Mateo 10 37 a ver si vamos ahora a leer solo este versículo y qué idea es la que pudiera tener Yeshua aquí vamos a poner dos citas muy bien aquí está Mateo 10 37 si ya llegaron ahí el último a ver si es cierto dice el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí y Lucas 14 26 si alguno viene pos de mí viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y a mujer e hijos y hermanas y hermanas aún también su propia vida no puede ser mi discípulo wow qué fuertes palabras los leí muy rápido pero sé que son fuertes lo que dice aquí no está hablando de manera literal en el sentido de odia a tu padre y a tu madre no o aborrécelos simple y sencillamente está haciendo una cuestión de calva omer de decir bueno en dónde está tu corazón cuál es tu prioridad a quién le has entregado realmente tu vida y pues eso es lo que yo decía hace ratito es parte de los costos que todos tenemos pues que pagar y no sabemos cuál es el que nos toque a cada uno de nosotros porque cuando todo está bien cuando sólo recibimos y recibimos pues qué bendición no es otra añadidura y y seguir a Yeshua es increíble pero cuando de pronto llegas al camino y te toca tomar una decisión y tomar pues ahora sí que este tipo de decisiones en los que tienes que poner a Dios primero es complicado es bastante complicado entonces bueno no es a veces lo uno o lo otro en el instante pero si Dios conoce nuestro corazón y creo que Yeshua no está siendo insensible no está evidentemente el hombre saliendo del velorio o del la se le llama Shiva al tiempo de duelo no no dejó el cadáver mientras escuchaba las palabras de Yeshua y ahora de repente dice oye nada más dame chance o sea porque pues se va a pudrir el cuerpo no o sea de ninguna manera no este hombre se la quiere llevar tranquila no este hombre quiere quiere como diríamos llevarse la relax no y eso de llevarse la relax a qué se refiere pues sin ningún problema no llevar una vida tranquila con la familia con los amigos con los negocios y con muchos otros aspectos y su padre seguramente pues evidentemente es un hombre mayor no era un joven que dijera bueno voy a enterrarlo sino no tardaría tal vez en morir pero eso no tardaría en morir es un decir porque pues eso podían ser años no o sea imagínate decir no ya mi padre está enfermo va a morir quien dice eso cuando lo sabes entonces qué es lo que muy probablemente este hombre está esperando recibir una herencia sí y al recibir una herencia pues ahora sí tomas la facilidad de tomar el ministerio con toda calma no entonces pues muchos quisiéramos así no recibir la herencia jubilarnos y decir me dedico tiempo completo pues qué maravilla pero pues no siempre es así y a lo mejor justamente parte del del ministerio y del trayecto que tenemos que llevar con el mesías es es confiar en él confiar en su provisión y yo creo que aquí en este caso este hombre estaba atado todavía a las cosas materiales y yo no descarto como en el caso anterior de una persona que pues bueno es muy fácil decirte seguiré pero qué tan dispuestos estamos entonces a hacer sacrificios a despojarnos de muchas cosas materiales y bueno pues aquí en este caso para este hombre el costo era sumamente alto otro sentido que puede tener esta esta expresión o esta esto que él dice primero permíteme que primero vaya y entierre a mi padre no es es una forma también de decir bueno yeshua crea polémica yeshua crea división yeshua como él mismo lo dijo estarán cinco en una casa tres contra dos y dos contra tres entonces y pues es a veces la gente toma este tipo de decisiones de periferia quedar bien con la familia y no traicionar porque se ve así como una traición a la patria una traición a la fe y a todo el la tradición familiar así tal cual si tú te cambias de religión si tú ya predicas otra cosa cómo te vas a ir cómo te vas a cambiar de religión te lavaron el cerebro entonces bueno hay mucha gente que dice mira para no tener problemas cuando mi familia haga las mariscadas este pues mejor me espero no ya ya se van a ir a vivir a otro lugar o ya se van a morir ya entonces y yeshua dice no no deja que los muertos entierren a sus muertos tú sígueme o sea el llamado aquí es tienes que venir conmigo si realmente crees en mí tienes que venir conmigo y deja que los muertos entierren a sus muertos es decir deja que los muertos espirituales se ocupen de esas cosas espirituales de esas cosas materiales perdón si lo que te preocupa es de qué vas a vivir entonces pues si preocúpate porque pues si va a estar siempre difícil pero si tu confianza está impuesta en dios bueno pues un lugar habrá entonces yo creo que seguir un hombre como yeshua en ese momento que era pues como un predicador itinerante podría generar cierta incertidumbre hacia el futuro y lo que menos nos gusta es vivir en incertidumbre nos gustan las cosas seguras las cosas confiables y él sabe que eso era iba a ser difícil y había un costo pero pues yeshua le da esta respuesta maravillosa y aplicable a nuestros días y nos recuerda a todos esto hoy diciendo sabes que ocúpate de lo espiritual ocúpate de la vida ocúpate de seguirme a mí o sea yo sé que a lo mejor hay muchas cosas que tienes que hacer en el día a día pero pero no pongas tu corazón ahí deja que los muertos espirituales se dediquen a las cosas materiales que ellos hagan riqueza que ellos hagan fama que ellos hagan muchas otras cosas tú sígueme a mí tú tienes otro llamado tu vida es para otra cosa y eso es lo que creo que hoy en día yeshua sigue haciendo porque cuando empezamos a conocer de las de la torá de las raíces hebreas del shabbat de las fiestas es un llamado también de alguna manera a salir a salir de la comodidad a salir pues de lo que conocíamos a salir de la zona de confort y ser juzgados muchas veces por la familia por los amigos por muchas otras personas pero yo te garantizo que eso tendrá una recompensa que dios no es deudor de nadie y que todo lo que dejemos por él algún día será recompensado y bueno vamos al versículo 23 dice y entrando él en la barca por fin después de todo este preámbulo para poderse subir a la barca dice el verso 23 y entrando él en la barca sus discípulos le siguieron y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo señor sálvanos que perecemos entonces fíjense aquí la palabra que usa mateo bueno no es exactamente esa pero la palabra donde se traduce tempestad en una palabra griega que también se traduce o significa terremoto entonces hay diversas opiniones respecto a qué sucedió aquí por un lado y es probable no lo descarto yo porque si creo es que hubo una manifestación sobrenatural definitivamente de oposición o de buscar destruir a los discípulos de de buscar pues hacerles daño no no es común que en un lugar como el mar de galilea si algunos de ustedes han visto algún foto video o han estado ahí digo pues si es un lago grande bastante grande pero tampoco es como que digas igual esto es una cosa así inmensa no y y seguramente bueno pues si hubiese habido un mal tiempo si hubiese habido así como un clima ya malo pues era difícil no que abordaran una barca estas barcas hay algunas evidencias arqueológicas ahí en capernaum y me parece que en otros lugares allá en galilea de este tipo de embarcaciones se encontró una embarcación justamente del siglo 1 y no eran realmente embarcaciones así enormes y grandes creo que eran hasta bastante incómodas este para 12 personas entonces bueno yeshú se acomoda y algo que es interesante notar por un lado es que a veces como que se asume que yeshú se durmió en medio de la tempestad pero si lo vemos en un plano más humano no digámoslo así en yeshú estaba agotado ya habíamos visto que pasó todo el día sanando escuchando problemas sanando gente en fin él se duerme antes de la tempestad no no durante no entonces bueno pues qué nos puede decir esto por un lado y es cuando tu vida está depositada en manos del eterno qué diferencia no hay una paz que puede sobrepasar todo entendimiento entonces yo creo que yeshúa es la muestra perfecta de esa confianza en el eterno creo que muchos tenemos insomnio porque no hemos depositado toda nuestra confianza en él no hemos depositado nuestra emuna en él y entonces pues estamos siempre inquietos y pensando y angustiosos y qué voy a hacer y con la agenda y en la mano en fin hay muchas cosas que siempre hay que hacer pero qué importante es tomar este ejemplo y aprender de él ahora pues dice aquí no que se levanta la tempestad cubrían la barca y les digo que esto podría haber sido un fenómeno pues sobrenatural a lo mejor provocado por el enemigo provocado por satanás efectivamente y bueno pues yo creo que después de haber hecho los intentos lógicos de pues de retomar la situación entre estos 12 varones pues de repente o por lo menos 11 los que hayan sido dijo señor sálvanos que perecemos entonces es extraño que 12 hombres o los que fueran se pusieran así no en una situación a mí me da un poco de risa porque pues me imagino no así todos panicados no les digo que entraron en en panic mode no así como todos en modo histérico y y Yeshua dormido no es como el contraste total entonces generalmente los hombres y bueno los que están aquí en la transmisión y si no sean honestos pero creo que es totalmente cierto generalmente los hombres y otros hombres pues suelen hacerse los valientes no o sea como que no no tengo miedo y no yo si puedo y yo así no pero yo creo que ya para que llegar a este punto es porque ya se rindieron absolutamente todos se dieron cuenta que no le iban a librar y se dieron cuenta que querían todavía este pisar tierra firme entonces no está malo que ellos piden no yo creo que ellos acuden aquel que debe uno de acudir siempre no esa es la la petición correcta porque si no es a él a quien más no ellos dicen sálvanos entonces bueno yo no dudo que hicieron el máximo esfuerzo se pusieron en el plan más valiente que pudieron pero pero no pudieron más y eso es algo pues también interesante de pensar porque se ha enseñado mucho acerca de este pasaje y es una forma no de entender la vida de ver la vida en la vida siempre se levantarán tempestades o sea no no hay manera que que uno lleve una vida piadosa tranquila no creo que ni los esenios no la llevaban así porque pues al final también les terminó tocando pero todos quisiéramos eso no ya después de ciertos años de vida ya que pasa los años de la juventud es 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 normal y pregunta si el miedo es normal yo creo que si el miedo es una emoción que no podemos eliminar por completo pero el problema no es el miedo el problema es tener la confianza la confianza de que de que el mesías está ahí y yo tengo la certeza de que tarde o temprano no importa como decía lo que hagamos la vida va a traer tormentas y no importa qué tan valiente te sientas en algún momento tendrás miedo en algún momento harás tu máximo esfuerzo y no será suficiente entonces ahí lo importante es esto lo importante es no qué tan grande es la tormenta o si tenemos o no tenemos miedo lo que importa es que tengas la confianza que Yeshua va contigo si ahora es cierto esto la manera que Yeshua les dice es clave fíjense lo que es el 26 él les dijo por qué teméis hombres de poca fe entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo qué hombre es este que a unos vientos y el mar le obedecen digo yo creo que una cosa es sanar enfermos o de alguna manera liberar demonios pero pero controlar la naturaleza es obvio que esto va más allá de cualquier ser humano o sea una persona llamémosle normal no puede controlarlo no hay manera entonces esto es algo que que va más allá de tal vez de la lógica pero no va más allá de la fe y esto era la lección tal vez principal para los discípulos esta fue una una parábola sin teoría no esto fue un examen de fe primero hizo el examen y después les enseño entonces yo creo que aquí como yo les decía lo más importante es la palabra emuna la palabra fe no los reprende por tener miedo y eso es importante porque el miedo es pues como parte de la vida no y todos tendremos miedo en algún momento aunque se sientan muy valientes sino nuestra falta de fe y de alguna manera yo creo que eso es bueno lo digo por mí pero yo creo que la mayoría es el talón de aquiles no así hoy nuestro punto débil porque muchas cosas sólo se resumen a eso a una palabra que es emuna que es traduce como fe entonces a veces el miedo a veces el estrés a veces las enfermedades a veces tantas y tantas y tantas cosas todo cae en un embudo que significa que se llama fe y si tomamos eso y tomamos la vida de esa manera pues entonces va a cambiar va a cambiar nuestra perspectiva entonces yeshua les había dicho porque este pasaje pues está también en marcos en lucas que llegarían al otro lado les digo vamos a pasar al otro lado y a veces son detalles que son parte de nuestras promesas entonces tenemos que confiar en él tenemos que crecer en nuestra fe y si en algún momento sentimos que nos estamos hundiendo bueno pues sabemos que él está ahí con nosotros entonces yo creo que no importa qué tan grande o qué tan poca es la tormenta que tanto miedo no lo que importa es que tengas la confianza y tengas la certeza de que yeshua va en tu barca porque si yeshua no va en tu barca aunque haya viento a favor no vas a llegar al destino adecuado no vas a llegar al lugar correcto no vas a tener la certeza entonces de que por supuesto él está conduciendo tu vida pero si él está ahí aunque se desate la tormenta bueno pues él está ahí contigo y él responderá así que pues yeshua va en la barca yo te digo cada día invítalo invítalo porque a veces las aguas se ven bien tranquilas así como estos que dijeron pues vámonos al otro lado vámonos claro que sí cuántas veces habrán recorrido ese lago creo que la mayoría de los discípulos eran pescadores nadie digamos que estaba preocupado por eso y aún así de la noche a la mañana o aquí como diríamos en un instante o sea aquí si fue en un abrir y cerrar de ojos se desató la tormenta entonces lo más importante es eso que yeshua vaya contigo y dice en el versículo 28 fíjense llegan a otro lado llegan al digamos al otro lado pero yo tengo una hipótesis y espero no confundirles aquí ok espero no confundirles porque yeshua les dice vayamos al otro lado no sabemos a qué lado exactamente no es probable que él quería ir a capernaum pero pues en medio del lago se desata la tormenta se se queda quieta el agua y pues finalmente llegan a esta región que es lo que dice el verso 28 vamos a verlo dice cuando llegó a la otra orilla a la tierra de los gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino y clamaron diciendo que tienes con nosotros yeshua hijo de dios has venido acá para atormentarnos antes de tiempo así que yo les decía esto al menos es una cuestión personal que nunca lo había considerado no digo que sea exactamente así pero me hizo pensar que ellos llegan a este lugar a esta orilla tierra de los gadarenos no porque hubiesen querido llegar sino porque la barca pues prácticamente terminó allá y eso es como cosas de la vida no planeas algo y terminas en otro lugar hay gente que hoy está viviendo en una ciudad cuando su mente o su plan había sido totalmente otro o pensó en casarse con una persona y terminó casándose con otra o pensó tener un trabajo y terminó con en fin la vida va cambiando y a veces nos van aventando por decirlo así ciertas situaciones pero pero nada escapa de la voluntad de dios nada escapa del plan divino y en este caso muy especial pues los llevarían a una lección más y como nos dice aquí raquel la vida es toda una aventura exactamente es toda una aventura no llegan a este lugar llamado gadara hay diferentes opiniones porque algunos lo traducen de otra manera y algunos dicen que bueno pues que era otra región contigua pero bueno más allá de la región exacta yo creo que lo interesante es lo que sucede ahí dice que llegan dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera que nadie podía pasar por aquel camino o sea se adueñaron del de la tierra no del lugar y no precisamente que cobraban derecho de piso pero pues ya no había manera no o sea estaban en una situación tan hostil tan agresiva tan fuerte en este sentido violenta que no había manera o sea la gente mejor evitaba esos caminos y pues que no te agarra por ahí porque era como si te fueras ahí por estas zonas peligrosas de la ciudad hay un viernes de quincena o algo así no pues sabes que hay poca probabilidad que regreses con la quincena completa o algo así pero bueno no se nos da mucho más detalles simplemente dice que estos dos personas o demoniados pues más bien primero vivían en sepulcros no y no sabemos si eran israelitas o no es poco probable que fueran israelitas aquí nos hace ver por otros detalles que es probable que estas regiones no estaban realmente mayormente habitadas por israelitas sino por por gentiles y bueno pues no era nada extraño israel estaba ocupado por romanos entonces también por otro lado me llamo siempre a mí siempre me llama mucho la atención al leer los evangelios que como que hay muchas de estas manifestaciones no de demoniados y cuestiones espirituales y yo creo que ha habido como periodos de la historia de la humanidad donde ha habido como picos de estas manifestaciones espirituales donde ha habido una mayor cantidad de manifestaciones demoníacas por decirlo así no y bueno no es de sorprender que en la época de yeshua cuando el camino pues por supuesto que esto se incrementara no y por otro lado dice que habitaban en sepulcros los sepulcros pues eran lugares impuros en el sentido litúrgico en la parte ritual la sepultura el cadáver todos estos lugares pues crearían una una inmundicia espiritual y pues esto es justamente para mí el reflejo de lo que un demonio hace a una persona lo que una un demonio hace una persona es llevarlo a lugares de inmundicia a una vida de inmundicia a lo mejor esto es un ejemplo un poco extremo no o sea como que si nos imaginamos una persona así estilo este no sé si es cavernícola o no sé de qué manera así manifestarlo pero yo creo que todos en la imaginación más o menos planteamos unas personas así terribles encadenadas porque dicen marcos o lucas que que rompían las cadenas entonces pues imagínate la violencia que generaban estos seres o estas personas a tal grado que no los podía ni siquiera controlar entonces creo que eso es parte de lo que hace satanás de lo que hacen los demonios en la vida de las personas las hacen incontrolables las hacen vivir en un entorno de inmundicia espiritual aunque traigan traje y corbata no eso yo sé que aquí les decía este es el extremo y ahí la gente bueno pues no vive en sepulcros literales pero sus muradas pero su vida espiritual está llena de tinieblas está llena de oscuridad está llena de de inmundicia porque esa es la verdad y eso pues en términos judíos siempre ha sido muy relevante no o sea el tema de la pureza de la limpieza y de todo esto así que pues dice que salían de los sepulcros nadie podía pasar ahora hay algunos que le han tratado de dar una explicación más lógica médica diciendo a lo mejor tienen esquizofrenia no hay gente que ve cosas y alucina y cuestiones así no para muchos serían enfermos mentales a lo mejor hoy lo llevan un psiquiatra y lo me ganchocha o lo pastilla hasta más no poder este y termina un hospital psiquiátrico este medicado de por vida y este y listo no pero bueno esto es una conjetura que no me parece tampoco del todo cierta no no quiere decir que todas las enfermedades mentales son manifestaciones demoníacas pero tampoco podemos excluirlas por supuesto entonces creo que cada caso es es muy en particular hay gente y bueno esto se ha dado a lo largo también de la historia que pues ha presentado ciertas situaciones psiquiátricas y pues los llevan a las iglesias y dicen no este está pero enchamucadísimo no y entonces le empiezan a imponer manos y hierbas y aceites y todo lo que puedan al pobre hombre o mujer y a lo mejor no es realmente eso no simple y sencillamente es que bueno si tiene un padecimiento mental y eso tampoco nos debe de asustar o sea la mente finalmente es un órgano que se puede enfermar o se puede dañar se puede atrofiar como como no sé un brazo como un órgano un corazón o el hígado en fin el punto aquí es que bueno yo no creo que estos sean enfermos mentales porque aquí dice claramente que estaban endemoniados y estaban endemoniados y bueno pues les digo todo el entorno es justamente lo que nos hace entender y conocer mejor las intenciones de satanás a lo que va a llevar a una persona por eso estas cuestiones espirituales de meterse a jugar que la cuija que aspectos pues esotéricos y aspectos de pactos con satanás y eso que en la juventud se toman como un chiste o como de ah este no es relevante no sabes qué repercusión tenga espiritualmente en la vida este hombre estos hombres seguramente no estaban así de la noche a la mañana sino es un proceso también de deterioro y yo creo que también en muchos casos personas que han ido deteriorando sus vidas pues ha sido eso pero pues hay una misma solución para todo eso y es Yeshua sí entonces otra cosa más que nos dice aquí el pasaje dice has venido para atormentarnos antes de tiempo fíjense qué interesante es porque aquí lo que nos demuestra es que los demonios saben que tienen un tiempo y saben que tienen un tiempo esto es algo pues también clave que nosotros no debemos olvidar porque en ningún instante debemos de perder la esperanza de que habrá un juicio de alguna manera podríamos entender que hay como dos dos días finales o dos días de juicio el primero podríamos decir lo que fue cuando llegó Yeshua y caminó y todos esperaban que ese ya fuera el punto final no el fin de la historia pero no fue así no fue como como un tráiler como un adelanto y bueno pues la misión que tenía el que cumplir pero pero aquí nos deja sumamente claro que los demonios saben perfectamente que hay un tiempo y bueno en apocalipsis capítulo 20 pues nos deja ver efectivamente que satanás y sus demonios y todos estos ángeles caídos serán juzgados y bueno pues creo que la verdad creo que nos vamos a gozar mucho cuando esto es suceda porque pues bueno eso es es un desastre lo que hacen no en la tierra así que pues estos demonios conociendo este tiempo no se atreven a imponerse a Yeshua no se atreven a revelarse digámoslo así así que lo que les dicen aquí es que tienes con nosotros Yeshua hijo de Dios fíjense lo proclaman como el hijo del eterno como el hijo del altísimo por eso saben que él tiene esa autoridad ahora tampoco nos debe de sorprender porque dicen santiago no los demonios creen y tiemblan que tampoco saber que Yeshua es el hijo de Dios es lo máximo pues no es suficiente no hay que vivir acorde a lo que él dice bueno dice el verso 30 y bueno pues esto es una parte que la verdad es que no puedo evitarme imaginar que es bastante peculiar por no decir chistosa yo sé que no debería de serlo pero bueno ya me conocen y de repente me da risa ciertas cosas pero dice estaba pasiendo lejos de ellos un ato de muchos cerdos y los demonios le rogaron diciendo si nos echas fuera permítenos ir a aquel ato de cerdos él les dijo id y ellos salieron y se fueron a aquel ato de cerdos y aquí el ato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas y los que apacentaban huyeron y vinieron y viniendo de la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados y toda la ciudad salió al encuentro de Yeshua y cuando le vieron le rogaron que se fueran de sus contornos entonces bueno pues muchos dicen que justamente de aquí salió el jamón endiablado no ya sabemos el origen por eso no hay que comerlo entonces bueno no llamas en serio pero imagínate esta escena o sea es una cuestión de inmundicia total o sea es una relación de gentiles y por eso es muy poco probable que pues que estos hombres fueran judíos y que la gente que habitaba ahí pues tampoco fuera judía porque bueno pues ya criar cerdos es como híjole irte más allá de los límites por llamarlos así incluso culturales no entonces pues bueno imagínense ahora el ruidero que hicieron estos cerdos le vamos a poner aquí un efecto pues pobre cerdos dicen aquí pues si pobre cerdos pero pues alguien tenía que pagar los platos rotos no no es cierto pobre cerditos no no pero bueno es interesante porque les digo pues el cerdo es un animal inmundo en cuestión de alimento no no quiere decir que hay que estarlos pateando pero pero pues si es un animal inmundo entonces imagínense esto o sea el demonio los demonios le dicen mándanos a los cerdos y pues pobre cerdos entonces es decir mucho diálogo no hay mucha plática aquí Yeshua no se desgasta en cuestiones este como de te reprendo y no sé qué simplemente dice ve y mora en eso no entonces creo que también nos enseña que los demonios buscan buscan una morada buscan un lugar donde habitar y este pues digo ahora sí que pues aguas con los cerdos no sé qué este por eso no hay que comer cerdo no no es cierto pero este pues ahora sí que dice que uno busca sus iguales no entonces el inmundo busca lo inmundo eso es la verdad de ahí sí lo digo con ya con más seriedad uno busca sus iguales y en este caso es como que el match perfecto no o sea imagínate estos demonios y el cual lo bueno pues no era el hombre no fue no fue creado para para contener o habitar no este tipo de cosas este tipo de espíritus se van a justamente un lugar que representa también la inmundicia de alguna manera porque bueno pues todos los judíos entienden y de una manera muy clara no la inmundicia de esto y vemos por otro lado y eso también es serio la intención la intención que tienen los demonios cuál es es destruir no destruir al ser humano no aunque algunos decía ya leí que si no pues que se echaron al agua a ver si se purificaba no pues no no creo que quisieran hacerte vilano este no pues los querían matar así los despeñaron los aventaron por allá y y este pues imagínense el shock de esta gente todo el ruidero porque en otro pasaje dice que eran como 12 mil entonces era una cosa impresionante de demonios y una cantidad seguramente impresionante de cerdos y lo triste del asunto es que cuando dice que los que apacentaban huyeron o sea se quedaron así de qué pasó no o sea de por si estos este pues de repente ves que se vuelven locos ahí los cerdos y se avientan y pues empiezan a pensar en la lógica no llega este hombre de vete a saber de dónde o sea de repente aparece en una barca nadie viene por aquí calma a estos dos endemoniados a cosas rarísimas empezaron a suceder así que lo único que que quisieron hacer fue vete de aquí no esto es algo que les decía fuerte y triste porque les afectó evidentemente la economía o sea lo primero que 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 les pegó es la parte económica y eso nos da risa bueno yo lo veo como muy simpático pero no lo es porque hay mucha gente que no desea seguir los pasos del mesías por una cuestión de lana por una cuestión de dinero porque uff no puedo cerrar mi negocio en shabbat no puedo pues cerrar este día en fin no en fin hay muchas cuestiones así este que van a tentar contra tu economía llamamos a tentar así suena muy fuerte pero es que la gente a veces lo ve así entonces este es una vez más es un punto de decisión y no nos hemos alejado mucho de esta idea que empezamos a hablar al inicio de este estudio sobre poner las cosas en una balanza y al final decidir no decidir y qué es más importante para ti no entonces en este caso por una cuestión de business rechazaron la torá rechazaron la salvación o sea la oportunidad digámoslo así única porque bueno no sé si Yeshua volvió a regresar ahí al menos creo que no hay otro pasaje y si no ahí me ayudan a buscarlo donde diga que regresó de ninguna manera estos dos y se salvaron y estos dos querían seguirle y en el otro evangelio le dicen no ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida entonces pues a todos todos tenemos que pagar un precio no y y bueno pues esto que parece simple que parece así como de may hombre es que les iba a importar los cerdos pues no eran los cerdos en sí no era el negocio de lo que representaban los cerdos y así cada uno de nosotros pero ahora sí como diríamos pues dos pájaros de un tiro no por un lado llegó la salvación para esta región o llegó la luz a estas regiones pero por otro lado también el juicio y pues eso es algo que no podemos evadir cuando tú compartes la palabra también es una espada y la decisión está en la otra parte no debemos por eso de frenarnos Yeshua no se detuvo y tampoco Yeshua se queda en donde no lo quieren no bueno pregunten aquí si por eso no podemos comer cerdo no 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 estén a eso que estén demoniado es una broma de eso del jamón endiablado de que de ahí salió no no salió de ahí no sé de dónde salió pero si no debemos de comer cerdo porque la tora en levítico capítulo 11 pues si dice que el cerdo no es un animal apto para el consumo que no es un no en el sentido físico biológico sino es no es un alimento no es un alimento bíblico y esa es la razón entonces bueno si ya están de en demoniado o endiablado este pues eso ya es otra cosa no ya ya será otra manera de verlo no simple y sencillamente es eso este que que la tora dice bueno pues que podemos comer y que no podemos comer entonces bueno pues no sé si de ahí salió creo que era broma más bien me lo tomaron muy en serio pues bueno vamos a concluir con el estudio hasta aquí porque el siguiente pasaje es un pasaje wow muy interesante y parece breve pero es sumamente profundo de la sanidad de este paralítico que llevan delante de Yeshua es algo así este muy especial y definitivamente nos enseña muchísimas cosas también que hay que analizar con toda calma así bueno pues preguntan si podemos tener perro como mascota si mientras no se lo coman si no no hay ningún problema este si si se puede tener perros este nada más no se pongan ahí a besarlos y todo porque luego hay quien ya de plano exagera con sus tratos con los animales si bueno pues si fatima dice por eso por eso prohibió ciertas comidas no bueno pues vamos a concluir hasta aquí creo que ya se me estaba cerrando la la garganta y gracias y ya nos vemos un poco mejor compartiendo la palabra verdad estaba leyendo aquí así bueno si también conenta carlos alberto rodríguez y un demonio pues poseer un animal para hacer daño al humano es cierto no también pudiera darse el caso no pues si no lo podemos descartar no lo podemos descartar entonces este tampoco tenemos que estar viendo ahí demonios en cada perro o en cada cerdo no pero definitivamente pues este es un gran ejemplo de muchas cosas que nos deja aquí este pasaje sobre la intención que si es real y que tienen los demonios es que hoy hoy vivimos una época de muchísimo escepticismo o sea en cuestión de esto hay como crees que un demonio no me entes a la gente le da risa no pero pero les digo a lo mejor este caso es un extremo no o sea no nos vamos a encontrar alguien ahí en la en el cementerio rompiendo cadenas pero definitivamente creo que si hay gente que que sin darse cuenta tal vez está siendo controlada por alguien más así que bueno pues y bueno si preguntan si Yeshua los envió a los celos porque son inmundos yo creo que sí en gran manera por eso como una forma de de manifestar justamente que los iguales buscan iguales y bueno pues a quién más lo habría mandar no digo si 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 habrían que morar en un cuerpo pues no tendría que ser un cuerpo humano sino tendría que ser pues en este caso el costo llamémosle así era menor entonces pues de un hombre a un animal dijo pues a los animales no entonces pues sí pues muchas gracias Ana aquí por por sus oraciones por sus deseos también para con mi esposa y gracias una vez más a todos por su cariño y esperemos sentirnos mejor y ya recuperarnos la verdad es que si reconozco que por momentos me he desesperado un poco y pero bueno pues todo tiene un proceso así que vamos a orar y muchas gracias también porque sé que el eterno tiene un propósito en cada prueba gracias a todos por su ¡Gracias!